Bueno, ¿y qué nos traes en esta época navideña, mi querido Armando Álvarez? Espero que no sea un santa del más allá. Así es, ya es un domingo antes de Nochebuena, Juanito, y bueno, pues sí les traigo varias cosas. Fíjense que durante estas fechas, amigos, decembrinas, los seres de las estrellas se han hecho presentes aquí en nuestro país y una prueba la que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Diciembre es uno de los meses con más avistamientos de objetos voladores en casi todo el planeta, que en la víspera de Navidad incrementa. El 25 de diciembre de 2015, las cámaras que se encuentran registrando la actividad volcánica del Popocatépetl captaron las siguientes imágenes. Un enorme objeto atravesando el coloso natural. Todo indica que se trata de una nave ovalada con luz propia. Las imágenes son impresionantes. Pero no solo en ese lugar se dan avistamientos en estas fechas. El 24 de diciembre de 2016, a las 6 de la tarde, un objeto gigantesco incendiándose se dejó ver en la Ciudad de México. Atravesó gran parte del territorio y de la nada se apagó para seguir planeando por el cielo, descartándose en un meteorito o basura espacial. OVNIs con figuras extrañas formando estrellas de Navidad aparecieron en las ciudades de Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. Un evento que decenas de personas lograron grabar el 23 de diciembre de 2016. Una fecha que tiene relación con estos seres de las estrellas. Un mensaje o simple coincidencia. Yo soy Armando Álvarez y esto es Expediente OVNI al extremo. Tenías mucha razón, mi querido Armando Álvarez. Hay que ver al cielo en estos días. Exactamente, siempre en Navidad, en Diciembre, todo lo que es este mes, pues se van a observar, créamelo, muchísimos OVNIs. Usted esté pendiente, sobre todo hacia el área de los volcanes, donde el Pupucatépetl siempre nos va a dar muchas sorpresas, Juanito. No deje de verlos y tenga siempre su cámara lista. Y si tiene buenos videos, pues mándenos. Así es. Feliz Navidad, mi querido Armando. Igualmente, amigos para todos. ¡Streme! ¡Streme!